¿Conoces alguna persona con el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad? ¿Conoces las causas que lo originan? El TDAH es un trastorno de neurodesarrollo que se presenta antes de los 8 años y se caracteriza por mostrar dificultades para mantener la atención, regular la actividad y controlar la conducta, lo que puede provocar relaciones inestables, mal desempeño en el trabajo o escuela y baja autoestima. Hasta el día de hoy, las causas exactas que provocan el TDAH son desconocidas. Sin embargo, existen factores de riesgo que podrían incidir en el desarrollo de este trastorno, como son la genética, la herencia y la exposición a toxinas ambientales como el plomo, así como el consumo de drogas, alcohol o tabaquismo por parte de la madre durante el embarazo o que el bebé nazca de forma prematura. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la prevalencia a nivel mundial de este trastorno es del 5%. En México, se estima que afecta a un millón y medio de niñas y niños menores de 14 años, de acuerdo con la Asociación Mexicana por el Déficit de Atención, Hiperactividad y Trastornos Asociados, AMDATA. En este trastorno se presentan los siguientes síntomas. Déficit de atención. Las personas con este trastorno tienen dificultad para organizarse, concluir alguna tarea, prestar atención a los detalles o seguir instrucciones. Hiperactividad. A las personas les resulta difícil mantenerse quietas, hablan en exceso y realizan muchos movimientos nerviosos. Impulsividad. Las personas suelen interrumpir conversaciones, toman cosas que no les pertenecen o hablan en momentos inapropiados. Dependiendo de las características de los síntomas que presente la persona, este trastorno se puede clasificar en Trastorno de Hiperactividad, TH, Trastorno por Déficit de Atención, TDA, o la combinación de ambos, TDAH. Los síntomas pueden disminuir con la edad. Sin embargo, algunas personas no logran aminorarlos por completo, pero pueden aprender estrategias para modificar su conducta. ¿Sabías que el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, TDAH, se identifica con mayor frecuencia en niños que niñas? Especialistas han descubierto que por cada cuatro niños detectados con TDAH se diagnostica una niña con este trastorno. Esto se debe a que las niñas y adolescentes tienden a manifestar síntomas con predominio de déficit de atención, TDA, los cuales, en muchos casos, pueden pasar desapercibidos en comparación con el Trastorno de Hiperactividad que es más evidente. En estos casos, las niñas con Trastorno de Déficit de Atención, TDA, son diagnosticadas hasta la juventud o adultez. También, las y los menores con diagnóstico de TDAH pueden manifestar signos de diferentes trastornos como Trastornos de Aprendizaje. Las niñas y los niños pueden presentar dificultad para la lectura, ortografía, cálculo o escritura. Trastornos de Conducta. Los menores también podrán tener una actitud desafiante, incumplir las normas de su entorno, presentar actitudes egoístas y, en algunas ocasiones, mostrar falta de empatía. Trastornos de Ansiedad. Es probable que las y los menores tengan la sensación de pánico, nerviosismo o de que existe un peligro inminente, y piensen en escenarios catastróficos. Para diagnosticar el Trastorno de TDAH, es necesaria una valoración médica y posteriormente realizar una serie de pruebas para medir el rendimiento a nivel funcional, individual, académico, familiar, conductual y emocional del menor. De acuerdo con los resultados obtenidos, el tratamiento a seguir estará basado en un enfoque multimodal, que será pedagógico, para entrenar la atención del menor y agilizar sus pensamientos. Psicológico, para reducir las acciones impulsivas. Y un enfoque médico, para el seguimiento de esta condición. En algunos casos, el plan de tratamiento se podrá acompañar de fármacos, si así lo considera pertinente el médico y la familia. Para reducir el riesgo de que una niña o niño padezca TDAH, es importante que la mujer embarazada acude a sus consultas prenatales y evite el consumo de sustancias nocivas para su salud. También es necesario cuidar que las y los menores no estén expuestos a contaminantes y a algunos metales pesados y evitar exponerlos a entornos sociales conflictivos. Si sospechas que tu hija o hijo pudiera padecer TDAH, acude con un especialista de la salud para confirmar o descartar el diagnóstico y que el menor reciba tratamiento especializado y personalizado, que le permita potencializar su desarrollo educativo y personal. El TDAH es controlable, por ello es muy importante que la familia del menor con esta condición se mantenga informada a fin de poder brindar un correcto acompañamiento y apoyo. El diagnóstico y tratamiento temprano es fundamental para conseguir mejoría hasta en 80% de los casos. Instituto de Salud para el Bienestar Gobierno de México